¡Aaah! Mis ojos se despierten con la luz de tu mirar adiós Adiós me pido, mi mal no se puede que mi padre me recuerde Adiós me pido, que te quieras a mi lado y que más nunca te me fallas Adiós me pido, que mi alma no descanse cuando la marcha se trate Adiós me pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós me pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós me pido, que mi cuerpo derrame tanta sangre y se levante Adiós me pido, que mi alma no descanse cuando la marcha se trate Adiós me pido, un segundo más de vida para darte Y que tu más suerte de entregarte Un segundo más de vida para darte Laierno más de la vida para seguir y volver a darme ¡Un segundo más de vida yo! ¡Adiós me pido! Si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido ¡Si es México! Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada yo ¡Adiós te pido! Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde ¡Adiós te pido! Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas ¡Adiós te pido! Que mi alma no descanse cuando te amarte ¡Se trate a Dios te pido! Un segundo más de vida para darme Y mi corazón entero le entregarme Un segundo más de vida para darme Y a tu mano para siempre lo que darme Un segundo más de vida yo ¡Adiós te pido! Si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Si me muero será de amor, y si me enamoro será de vos Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Y que tu voz es de corazón, todos digas adiós te pido Y que tuve ser un baño para casi conmigo Esquina, esquina, de abajo arriba, con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina Y miras mejor ahora, quédate hasta el amanecer Yo que estoy hablando, apágame Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta la sábana las tratemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Que no quiero, que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas, dormimos juegos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Fuego de fuego, tu sonrisa de fuego que te mata Tú aceleras este sentimiento Vemos bailar conmigo esta noche Ay, yo me quemo, me quemo, quemo Me quemo, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta la sábana las tratemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Si te quiero, me quemo, y de la cama pasemos al cielo Y no te vayas, dormimos juegos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Cada vez no me la vas a hacer, amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugarás conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si hubieras perdido un poquito No me hubiera perdido No me hubiera perdido contigo Por ser un poquito Si hubieras perdido un poquito No me hubiera perdido No me hubiera perdido contigo Por ser un poquito Tú eres una rosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta, falta Y tú eres una mentirosa De ponerte en otra cosa Ella pero peligrosa Así no se puede amar ¡México! Aquí estoy Mientras esta pista suena Me digo amor Al que la gana da lugar Ya estuvo bueno que jugarás conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si hubiera perdido un poquito Si hubiera perdido un poquito No me hubiera perdido No me hubiera perdido contigo Por ser un poquito No me hubiera perdido contigo No me hubiera perdido contigo Por ser un poquito Por ser un poquito Y tú eres una rosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no se trata Desde hoy no me hace falta, falta Y tú eres una mentirosa De ponerte en otra cosa Y así no se puede amar Aquí estoy, mientras esta pista suena el crimen Al que le va a dar lugar Aquí estoy, mientras esta pista suena el crimen Al que le va a dar lugar Y tú eres una rosa grata De tu ego no se trata Y de hoy no me haces falta, falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una rosa ingrata Después de lo sucedido es muy inspirador Muy inspirador Un país fuerte y guerrero que se va a levantar Sí o sí Y estar aquí con ustedes es un placer inmenso A todos, sigan donando por favor No dejen de hacerlo, todavía falta muchísimo Hasta que la última persona Recupere su casa, no será suficiente Así que, a seguir donando muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!